Música Vamos a estar presentando el disco nuevo que se llama Más Allá el 29 de octubre en el Teatro ND y nada, muy súper contentos, para nosotros es un lugar muy especial, importante en Buenos Aires y nos preparamos con todo para disfrutarlo mucho Más Allá es el sucesor de Dulce Calor, que es nuestro disco anterior, que lo hicimos en el 2010 para este disco lo grabamos durante todo el 2013 y después convocamos a Graham Sutton, el productor y estuvimos más o menos entre marzo y mayo de este año mezclándolo y el disco acaba de salir, en realidad es realmente una presentación del disco lo que va a pasar el 29 de octubre, porque ese día también van a llegar las copias del disco y nada, estamos muy contentos, muy confiados también con el resultado, el sonido que hemos logrado para este disco y las canciones tienen una energía muy buena, muy poderosa y creo que va a gustar mucho creo que es el disco más sónico que hemos hecho donde quizás nos enfocamos más en las capas de guitarras y al mismo tiempo en los tempos de las canciones, son más acelerados entonces eso tiene como un efecto más directo y nada, me encanta, la verdad que el sonido mucho delay, mucho eco, reverse y es muy sónico eso es lo que noto en diferencia con otros discos anteriores que por ahí eran más electrónicos o más tranquilos este lo noto con una energía importante que espero que tenga ese feedback también con el público no es fácil mantenerse durante tanto tiempo en un grupo y al mismo tiempo tratar de sonar fresco, moderno y estar siempre innovando ahí en la vanguardia del sonido no es una tarea fácil y de alguna forma creo que lo hemos podido conseguir y como te digo, creo que hemos ido de mayor a menor y en este momento estamos muy bien ¡Gracias!